Marruecos estaría preparando una ofensiva al máximo nivel para reclamar la entrega de los territorios españoles situados en el norte de África. Aunque el Confidencial Digital publica que Melilla y Ceuta son sus prioridades, el Reino Lagüita también considera como ocupados los enclaves de Chafarinas, Vélez de la Gomera, Alucemas y Perejil. El gobierno español tendría información de que Marruecos planea volver a reclamar lo que llaman la marroquinidad de todos estos territorios de soberanía española. Asuntos Exteriores cree que Marruecos podría llevar esta batalla ante las Naciones Unidas, aprovechando el 40 aniversario de su primera reivindicación ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, que se produjo en agosto de 1975. El Ministerio de Asuntos Exteriores, del que es titular José Manuel García Malgallo, ya se estaría preparando para hacer frente a esta reivindicación que afecta a Melilla y a Ceuta. Como contraofensiva y siempre según las fuentes del Confidencial Digital, el Ejecutivo español baraja dos argumentos principales, que los melillenses y ceutíes no quieren ser marroquíes, ya que las cifras que manejan los diplomáticos indican que los ciudadanos de ambas ciudades, perteneciendo a España, disfrutan de un nivel de vida muy superior al que vivirían si pasaran a formar parte del país vecino. El segundo argumento sería que Marruecos debería abandonar el Sáhara, ya que la ONU ya dictaminó que se debe celebrar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. Sin embargo, Marruecos siempre se ha mostrado radicalmente contrario a cualquier atisbo de independencia de este territorio. El Ministerio de Exteriores habría contactado con diplomáticos y antiguo personal del Ministerio especializados en el norte de África para manejar los mejores argumentos con los que hacer frente a la nueva ofensiva que prepara Marruecos. Exteriores quiere elaborar un argumentario contundente para responder en caso de que se lleve a cabo la reivindicación marroquí ante la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York.